Música Para nosotros como médicos es principalmente la educación La educación y la integración de los niños frente a ellos mismos Que sepan cómo pincharse, que sepan en qué lugares puncionarse Los sitios de punción, que los roten Y que manejen su propia medicación como diabéticos en sí El médico tiene una función de guía Y el paciente, que en este caso son los niños Tienen la función de conocimiento de su enfermedad Eso es lo básico para nosotros El equipo médico, somos 10 médicos, 5 médicos endocrinólogos Una médica pediatra Y después van 5 médicos recibidos Que están formándose como médicos endocrinólogos Música 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 Música